Es como que a mí me gustaría que el flaco me suba a... A Cococcio. ¿Eh? Sí, es lo típico que el flaco... ¿Me subís, flaco? ¿Sí? ¿Sí puedo? Sí. A mí me gusta, ¿eh? Ah, entonces está bien. Espera, despacito. A ver. No, no. ¡Uh! Mira la actitud. Te digo, te puedes llevar a los recitales. ¡Ay! Me tiembla todo, viejo. Sí, sí, se ve. Pero tranquilo, tranquilo, no te vas a caer. No, pero yo por vos. ¿Viste eso que te dicen yo por vos? Mentira, tiene un miedo. Bárbaro. Espectosante Caliente, el primer sobrecito formulado para la tos, no para la gripe. ¿Me bajás, flaco? Vamos, vamos. Gracias. Ahí está. A ver, ¿la podés subir a ella? Sí. ¿La podés subir a ella? A ver. Mirá, 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 mirá. Un tipo que te puede subir... ¿Qué me contás? ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ey! ¡Ey, muy alto! ¡Ah, eso! Espectosante Caliente, el primer sobrecito formulado para la tos, no para la gripe. Para un recital. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco... entero no uses antigripales, usa espectosante caliente, no gastes de más. Y además en jarabes de origen natural, espectosante hierbas y miel de sabor agradable que no producen somnolencia. Para la tos seca, sin flemas, espectosante antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema que tenés que espectorar, espectosante extra fuerte 200, el de 200. Espectosante, un producto para cada tipo de tos. Es muy bueno cuando te levanta. Vení, Sofía, vení, vení, vení. Es muy bueno cuando te levanta. Mirá, mirá, mirá. A todos aguanta. Además tiene más fuerza. A ver, flaco. A ver, ahí está. Mirá, 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 mirá. ¡Arriba la flaca! ¡Ah, bueno! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso! ¡Ay, qué se hace la canchilla! ¡Tiene un miedo! ¡Mirá! ¡Uh, dice! ¡Uh, dice! ¡Ah! ¡Una, una nueva dimensión!